Bien, basura, no vais a llevar una vida fácil conmigo. Venís aquí portándoos como bebés y trayendo a vuestros robots para que os lleven de la mano. Mi tarea es convertiros de alceñiques en hombres. Y pienso conseguirlo, ¿eh? Voy a estar vigilándoos atentamente a partir de ahora. Así que será mejor que no cometáis errores.